Hola, hola chicas, buenas tardes. El día de hoy les traigo un relleno y cambio de diseño. El crecimiento que pueden ver aquí ya es de tres semanas. Aquí paso a retirar todo lo que viene siendo el acrílico en color vino, ya que lo traía en técnica rusa. La lima que estoy utilizando es demasiado abrasiva, así que pues si ustedes piensan utilizar una punta de este tipo, hay que hacerlo con cuidado, ya que si no tenemos práctica podemos llegar a cortarnos, ya que esta no es broca de seguridad. Aquí con la punta de la lima paso a retirar el pequeño levantamiento que tienen las uñas. En tres uñas tengo un golpe, ya que por el mismo largo se me llegaban a atorar y en el golpe que me di sufrí levantamiento en esas tres uñas. Aquí les muestro cómo es que yo retiro el acrílico que está con levantamiento. Aquí ya empiezo a cuadrar un poquito las uñas. Aquí en una revolución un poco alta empiezo a devastar lo que viene siendo la tercera dimensión. De igual manera en esta uña también sufrí el golpe. Tengo bastante levantamiento en esta uña, así que en esta podrán volver a ver de qué manera yo retiro el acrílico. Hago lo que viene siendo una pequeña incisión con revoluciones un poco más lentas, solo que aquí como va en cámara rápida se ve como si estuviera un poco alto, pero no. Ya con el empujador de cutícula simplemente levanto un poco el acrílico. En esta uña no tengo levantamiento, pero sí estoy retirando lo que viene siendo el pixi. A mí me gusta retirarlo todo lo que es la piedrería con la pulidora, ya que es más rápido. De igual manera paso a cuadrar un poco las uñas. No retiro bastante acrílico, ya que el cambio de diseño no va a cambiar de color, simplemente va a quedar en acrílico cristal. Aquí ya paso a empujar lo que viene siendo cutícula. Voy a aplicar lo que viene siendo un ablandador de cutícula, ya que mis cutículas son un poco duritas. Ya después de tres minutos que hizo reacción el ablandador de cutícula, paso con el empujador de cutícula a retirar el perigio. Aquí ya paso a abrir canales de adherencia, con movimientos envolventes. Aquí si pueden ver antes de terminar de limar, les muestro la escamación que tengo en las uñas provocadas por el golpe que me di, provocó que se me levantaran las uñas. Aquí de igual manera giro lo que viene siendo la lima para poder abrir bien los canales de adherencia en donde viene estando el levantamiento. Ya deshidraté, paso a aplicar lo que viene siendo el primer solamente en la uña natural. Y aquí paso a poner una segunda capa para poner lo que viene siendo ya el acrílico cristal para tener una mejor adherencia. A mí me gusta aplicarlo de esta manera ya que al momento de aplicar la segunda capa está un poco húmedo y se adhiere mejor el acrílico. Aquí simplemente paso ya a formar lo que viene siendo la uña. Yo utilicé tres perlas medianas, ya que no dejé ni muy gruesa la uña, pero tampoco la dejé muy delgada. Aquí ya terminé de limar y de pulir. Paso a aplicar lo que viene siendo una capa de primer en toda la uña, ya que voy a aplicar este gel de construcción en rosa. Yo quería un rosa traslúcido, pero como no tenía el acrílico pink, pues pasé a utilizar este gel de construcción en color rosa para que me diera el rosa que yo esperaba. Aquí como siguiente paso... Paso a aplicar lo que viene siendo pegamento para foil, ya que voy a estar haciendo mi diseño con foil. Es un foil color dorado. Solamente lo pego indistintamente. Aquí me quedan unos espacios bastantes grandes y paso a aplicar un poquito más de pegamento. Espero que mi diseño haya sido totalmente de su grado. Fue algo sencillo, pero quería mostrarles mi manera de hacer el relleno. De igual manera, también quería mostrarles la manera en la que yo aplico el foil para que me dure bastante tiempo. Aquí voy a poner una capa de gel de construcción. Es una capa muy delgada. Simplemente es para que me dure más de tres semanas lo que viene siendo el foil, ya que si no lo pusiera y solamente encapsulara con gel finish, se me levantaría el tercer día. Aquí paso a pulir lo que vienen siendo ya las uñas para aplicar una capa de primer. Y por último, aplicar el gel finalizado. Y así ya terminó mi diseño. Espero ya haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.